Hola, hola, hola Escuchen esto, escuchen amigo, y graben Escuchen, usted escuchen y aprendan A ver si yo dormí Beto Cacela Beto Cacela Beto Cacela ¿De quién es la puta? El dúo de dos La puta de Tepo Lo alza en mi carro y lo aleje de la región Encomendándolo a Dios le deje dicho No vuelvas espanto, ya no vuelvas no No vuelvas espanto Como dijimos aquella vez, si pasa una vez puede pasar dos, si pasa dos tres Ahora después de tres A qué buscar uno, uno viene de cariño Es como le dije antes de llegar acá, ¿se acuerda esto que decía? Beto Cacela Beto Cacela Beto Cabrera y Mario Sánchez El dúo de dos, el Cipi Sape Sí señor Sí, es lindo poder recordar Beto Cacela Beto Cabrera, recordémoslo Pero por favor Un imitador, un tipo que siendo un hombre grande, complacía a las personas de Domingo para la Juventud Muy bien, claro que ahí estaba Edi Pequenino Edi Pequenino Gran músico Sí A un amigo mío que era taxista, el gallego Edi Pequenino se lo encontró un día y le dio la llave del departamento Y cuando llegó abrió y la estaban rompiendo el culo Y mi amigo le dijo Edi Pequenino Y dice, pará que ahora te explico ¿Qué me vas a explicar a la concha de tu madre? Son cosas bonitas de la existencia también No creo que sea un culo malo capaz O que yo estoy equivocado, cordero de Dios que quita el pecado del mundo Ten pie de nosotros, meh, meh Después lo limpian, ¿no? Me dijo usted que ustedes me querían Don Beto Ustedes me dijeron que me querían mucho y que después lo limpian, ¿no? Menos mal Nadie salió a despedirme cuando salí de la estancia ¿A qué pertenece? A José Larralde También me ha pasado esto Yo, don Beto, no tengo la internet Pero no porque sea un hombre miserable o malintencionado Es que yo soy protagonista en mi vida El otro día fui a un pueblo y un amigo me dice Vio que usted dijo en lo de Beto Yo sé lo que envenena Y mire lo que mandó uno, dice Esto lo robó de Larralde Hay personas que en vez de exaltar mi persona Y decir, mirá, en la boca de este hombre joven Están las palabras del lunfardo de Rivero Sí O del campo de José Larralde Y dice, este lo robó Puede ser tan imbécil las personas ¿Sí? De eso se trata la existencia Igual podrías Con Google Estarías un poquitito más informado Te nutrirías de alguna poesía que por ahí no conoces Vos pones en Google Pone nadie salió a despedirme Y te completa toda la letra A mí le voy a decir, Beto No te niegues No te niegues No, no, señor Lo que usted dice Me suena A personas que les gusta Mirá Escuchar la ventana de los vecinos Para saber si coge o no lo coge Y pajearse o no pajearse ¿Por qué? Porque me suena así Sí, es como el que ve novelas Me suena así Google Como yo soy protagonista de mi propia existencia Si yo llegase a introducirme en esa mierda Y que alguien diga Eso no copió a José Larralde Desgracias mandaría en mis manos Hijo, hijo de puta, va a matar Mire Hay un señor que yo lo vi acá en este programa Gente que mira, ¿no? Sí El técnico de las leonas ¿Cómo se llama? Cachito Vigil ¿Qué te pareció? Escúchame Haciendo un zapping, Beto No solo advertí quién es usted ¿Por qué usted invita a ese señor? Cuando él dijo La felicidad no es algo que Se va a buscar y está allá La felicidad es esto Ahí yo Yo cambié Apagué y me fui a dormir Porque yo sentí Tal vez Me ayude la deidad Y en otra en carne Tenga la gran El gran relacionamiento De ese señor Para mí Ese señor Aunque él no escuche mi música Yo sé que Eso es bueno Le van a llegar estas palabras a Cachito Que sí Claro que por algo lo trajimos Un tipo que no vincula el éxito Con Con los resultados Una idea que nosotros compartimos Y creo que Ricardo Y creo que Ricardo también Creemos que el éxito Es la concreción de un proyecto propio Sea ser actor Cantante Periodista O hacer Tener una quintita En el bolsón Pero bueno Creemos que el éxito es eso Y creo que Cachito hablaba de eso ¿Te referís a eso Ricardo? Me refiero a eso A Yo Beto haciendo el zapping Pasé por el 7-1-7 Mundo Cacela Y estaba ese señor Y me quería escucharlo Mira Y yo Yo lloré como una mujer Te hizo llorar Cachito Vigil Y mi hijita Pasó y iba a tomar un vaso de agua Y me dijo ¿Por qué llora papá? Usted Porque es mejor que llore yo Y no ustedes Y me dije El día que esté con Mito Cacela No a él A su audiencia Les voy a hacer saber Lo que dijo ese muchacho Ese es Esa es una gran persona El otro día murió Leonardo Fabio Muchos me llamaron y me dijeron Yorio murió Leonardo Fabio Eh Qué persona preciosa Leonardo Fabio Yo no conocía a Leonardo Fabio por Por su película Porque venimos de gente ignorante De familia de gente ignorante Pero me acuerdo Me acuerdo pantalón cortito Que lo pasaban en Chiquillada Sí En la radio O películas de él Como esa de esos chicos Fuiste mía un verano Sí Otras películas Mucho más poderosas Más poderosas Como la de Ah En los romances Era Niceto Nazareno Cruz y el Lobo El dependiente Otras más poderosas Como la del pibito Que estaba en un La tica No Otras más poderosas Que trabajaba Federico Lupi Como No nos olvidemos Que Lupi quiere decir Pluma en En Mapuche ¿No? Eh De director de un Penitenciario Y que el chico se escapaba Sí Y que decían Janiga Hijo de puta Eh Eh Capaz que En un Crónica de un niño solo Querido Crónica de un niño solo Yo amigo Cómo es Don Beto Que a mí me llegó eso Y me quedó en el corazón Y el día que Zapineando Dice Murió Leonardo Fabio Yo me acordé de eso Eso Y escuchando un día A Fabio Checopar Que iba a cantar Para el lado de De Paraná Por ahí Habló Leonardo Fabio Dijo Leonardo Le dice Fabio Checopar Sí Le dice Eh ¿Quién es tu hermano? Mi hermano Es aquel que ve un niño En necesidad Y lo asiste Sí Ha sido Bueno Eso me quedó a mí Ha sido muy coherente El hombre En toda su vida Con su compromiso Desde que fue muy jovencito Hasta sus últimos días También otra cosa Que me gustó Para demostrarle a usted Don Beto Y a la audiencia Que yo veo este programa ¿No? Cuando estuvo Natalia Oreiro Ah Qué hermosura Bonita Y muy inteligente No importa lo bonita Lo que importa Es Qué macho eligió Don Ricardo Gran hombre Gran hombre varón Larguerucho Una cuarta y cuatro dedos Gente de bien Que nunca hizo una canción Que diga pavadas ¿Por qué? ¿Qué sabemos de Moyo? Sabemos que es una persona de bien Pero digo Físicamente Físicamente ¿Cómo físicamente? ¿Qué estás diciendo Moyo? Sí, Targuerucho El Targuerucho es una cuarta y cuatro Porque en el mundo del rock Se conoce toda esa intimidad No sé Si se conoce Uno advierte Que Moyo Moyo es un topo En todo punto de vista Una melodía Que se eleve al mediodía Llevándose mis ganas De gritar Buscándote en el viento Soñándote despierto ¿Quién sabe cómo serás? Puedo hablar de cosas Y de cosas Para ocultar Que no tengo Un amigo de verdad A veces estoy tan bien A veces estoy tan dado Calambre en el alba Todos tenemos un trí en el bocho Es difícil que lleguemos A ponernos de acuerdo Kelly ¿Viste a Charlie cuando vino? Lo perdiste Estuvo muy bueno Y adoptó mi posición De la taza de té Por eso hoy Me estoy tomando un tragón Porque Bueno Escucha A ver si te gusta esto Un hombre que llega A los 50 Y escribe El traje de madera Que estrenaré No está ni siquiera Plantado El cura que me va a dar La extrema acción No es todavía Monaguillo Para ser comercial A esta canción Le falta un estribillo ¿Qué te parece? Una cagada Porque ¿Sabés qué pasó Beto? Esa capa que la escribiste vos No, Sabina Me chupa la pica Desde la luna Con un labio leporín Y vos sacale una foto Y fijate Para qué lado va ¿Sabés qué? Yo sabía que era un Hacedor de lesbianas Las más grandes canciones Fueron prohibidas Por una raza De reptiloides Una agrupación De reptiloides En nuestra nación Reptiloides Evitaron que Siga difundiéndose La obra de Gardel En Mundo Rivero Ignacio Corsini Vos tenés que preguntar ¿Por qué reptil? ¿Quiénes son? El reptiloide ¿Quién es? ¿Quién? Bicho de barriga fría Que te aplasta Aunque seas toro Si hubiesen Seguido difundiendo La obra de Mundo La obra de Celedudoño Celedudoño Flores La obra de Borges La obra de 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 los hermanos Espósito Se hubiese evitado La cumbia villera Porque ahí En esas obras Se demuestra De que el vivo No es el rocho La viva No es la puta No es como vemos Que se suicidan Estas putas Con una cola preciosa No yo Me dice no Usted Pero usted no ve Que todos los días Se fue a bañar Y se Y se mató Se suicidan Las putas De la cola preciosa La verdad Si es el amor Lo que cuenta No hay universidad Que enseñe amor No Hoy día también En un programa Haciendo sapi Lo encontré A Delcel Si Y también advertí Que Mi corazón Está ahí Miguel Delcel Si Así soy yo Yo Mal hablaría De mil Negarlo No no Yo tengo que ir A todos lados Y decir Miguel Delcel Presidente Miguel Delcel Conductor Porque no viene De una familia Porque Entendamos que El hijo del pobre Quiere ser rico Y el hijo del rico Quiere ser Político Que otra cosa puede ser Miguel Delcel Advertí A pesar de que La música Que a él le gusta Que es la salsa Que a él le gusta Montaner Bueno Me chupa la pija A mí también me gusta El chupi Este Entonces La salsa A vos no te gusta Es mi egoísmo Es mi egoísmo Creo que no soy tan malo ¿Verdad? Y pienso Bueno No a todos Los que le gusta El escabio Son buenos Bueno En mi egoísmo Don Beto ¿Qué observé yo El otro día En esta misma mesa Que estaba Mirta Legrán? Sí Yo lo observo A usted Don Beto Hace más de 14 años Y dice Vamos a llevar A Mirta Legrán Y estaba Doña Mirta Legrán Acá Y cuando escuché A Pachano Que dijo Un día No habíamos encontrado Hotel Y llegamos A un restaurante Los Bouton Tap Y Mirta Legrán Se levantó Y dijo Acá está Los Bouton Tap Un aplauso Y él dijo Chapó Y usted Le dio Un rosario Mire amigo Capaz que Para otro Significa nada Para mí Para mí Es las lágrimas A Mende Que otro día Mirá como llora Ese puto No 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 Mirá como llora Está llorando Lloro también Cuando veo Los bullying Eso que Las madres denuncian Que le pegan Al pibe más débil Sí Sabe por qué Maestro Le pegan Al pibe más débil Porque no hay Directores como yo Maestros como yo Mire Beto Si yo ahora quisiera Grabar El Mundo Rivero O Carlo Gardero Ignacio Corcini Con guitarra No es porque Un mercachifle Vino a proponérmelo Y yo era un actor De novelas Es porque Tengo con que Yo Trabajé Los últimos Nueve años Del mercado De abasto Sufrimos Que Alfonsín Nos sacó De ahí Pasaron Veinte años Y vemos Anthony Bourdain Y vemos Que va a cualquier Parte del planeta Del mundo A cualquier capital Y los restaurantes La gente En el centro De la ciudad Tienen un mercado Donde puede ir A comprar Las cosas frescas Nosotros no Nosotros tenemos Un shopping Donde van un par De pardos Se toman una cerveza Y capaz Que dice Chupala 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 Tontos Que ensucian La sangre Otros Tontos Que tupan La sangre Otros Tontos Que tiran La sangre De todos Los tontos Tontos A las 3 de la mañana Salí 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Y todo el tiempo repasé Lo que mi querida esposa Me casé el 21 de septiembre De eso no digas nada De eso no digas nada Y un hombre Un pelado El campeón Del bar Del hotel Astral De Comodoro Rivadavia Me dijo el otro día Iorio No podés ser tan sincero Cuando vas a lo de Beto Entonces yo reflexioné Y digo Te voy a cantar La canción De Babasónicos Tengo que aprender A fingir más Y a pilotear lo que siento A él un beso Y a todas las personas Que me quieren Le pusiste un tonito Hasta Maricón Es que yo tengo Sentimientos homosexuales Y sabe por qué También quisiera Que me limen el buje Con una poronga violeta así Y sabe por qué No lo doy Por vergüenza Usted tiene que preguntar ¿Vergüenza a quién? ¿Por vergüenza a quién? No a usted ¿A Dios? No a usted No es por vergüenza a usted ¿A su padre? No para nada ¿A su mujer? No ¿Su familia? ¿El público? No ¿A quién? Por vergüenza a Dios Que me ha dado su mejor plata Al tenerme bajo su vista Me preguntaron en la calle Ricardo ¿Qué quiere decir Cuando dice Dios me ha dado su plata? Mire La mejor plata Me la ha dado En poder Sentir protección En eso En este programa Van a Sabina y Serrat Van a ver si Rectifican El tema de la De la lona Y la droga Sí Igualmente Los agarraron a ellos Lo pudiesen haber agarrado A Kiss O Kiss O Kiss viene acá Porque tiene muchos fans ¿A qué vino Kiss? Ahora que lo querés A Capuzoto Te digo ¿No viste el sketch Que hace Capuzoto? Hay una cosa De aclarar Para los que me quieren Y yo quiero Yo todos los lunes Hace 12 años El lunes para mí Es un día En el que estoy esperando Las 10 de la noche 10 y media Para mirar En el canal De gobierno A Capuzoto Porque siento Que No soy solo Entonces Cuando en Bendita Hace poco Empecé a ver otra Empecé a ver A Capuzoto Y dice Cogete a la mujer De tu amigo Me sentí muy bien Trincate Antes Antes Vento No lo quería Y El otro día Le hice mandar Por mi manager El disco Por supuesto Que yo lo miro También Para que no me carguen A mí Pero Las cosas Me hacen reír Me hacen reír De tal manera Que tienen que venir Mis allegados Y decirme Basta loco Ya pasó Es un chiste Claro Entonces yo Le dije a mi manager Mándale El disco Nuestro Como un regalo De que Advierta De que Gracias a él Estoy Porque Advierto Que No estoy solo Con mi pensamiento La parodia A imitación Con cariño Que te hizo Yayo ¿La has visto? Si En Sin codificar Si Yo Soy de mirarlo Siempre No te sentiste Agredido No Aparte Es más Yo mismo Me reí con ellos Porque Por ejemplo Y yo también Lloré con él Porque cuando vimos La entrega al Martín Fierro Amigo Y yo hacía Zapping Y decía ¿Cómo no voy a querer Que el Martín Fierro Lo gane Yayo? Y yo también Me sentí mal Ahora me siento mal Que lo pienso Sí, sí ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué es cordobés? ¿Por qué? Porque es independiente Ese es mi sentimiento Ese soy yo Creí en el amor Creí en la amistad Creí que fuerza No me iba a faltar De todo lo creído Me creí saber Que todo es Creer o no creer Mi abuela Pobrecita Mi abuela Es una persona Analfabeta Y yo nunca Creí Beto Nunca creí Beto Que yo iba a decir esto Adelante de tanta gente Ella me decía Cuando vos seas grande Te vas a acordar Lo que decía Tu abuelita Y vas a decir Cuánta razón Venía mi abuelita Y yo sabes que le decía Callata En alfabeto Ignorante Vieja italiana La concha de tu madre Y hoy un hombre grande Me doy cuenta Cuánta razón Tenía mi abuelita Que decía Que Que yo tenía Pajaritos En la cabeza Debe estar Debe estar el sonido Del silencio Cuando uno está Por dormir Tiene dos cosas Por pensar Mañana la agarro O Gracias a Dios Que hoy He pasado este momento Y Y es verdad Que tengo pajarito En la cabeza Y no tengo ningún miedo En asumir Que Las personas Que soy Hoy Hijos míos Sean mi abuelita Porque Creo en la reencarnación El que no cree En la reencarnación Es un sentimiento Y bueno Cuando uno muere No hay más nada Entonces voy Y te mato a vos A tus hijos Total no hay más nada No Lo mío es totalmente distinto Sabiendo Señor Beto Cacela Y Los que me escuchan Que hay un montón De escuelas Donde enseñan A estudiar canciones Donde enseñan A A cantar Donde enseñan A Yo Tal vez por Mi Dios sin creas Yo no pasé Ni por la vereda De esos lugares Ahora bien Yo no soy un actor De novela Que un mercachifle Viene y me ofrece Cante unos temas De tango Si lo hago Es porque Es por la evocación Y sabe Quien me enseñó La evocación Beto Reflexionando En mi pensamiento Facundo Cabral Un día Cuando tenía 19 años Fui a una oficina Donde están Todos esos ladrones Todas las oficinas Que hay alrededor De esa ahí Son todos ladrones Las discográficas Ladrones Todos ladrones Son todos ladrones Y estaba Facundo Cabral Operado de los ojos Y dijo B8 Vienen los chicos De B8 Y me dice B8 Le gusta la milonga Y sabes que le dije Beto Para nada Y él me respondió esto Quédate tranquilo Pide Que la milonga Te espera Muerto como John Lennon Facundo Cabral Aparte hay una cosa Muy importante Como yo veo Por DirecTV Y la televisión Porque vivo En el medio La argolla De mi abuela Todos los días Dicen 22 personas Están juzgadas Por el crimen De Facundo Cabral Y acá no sale nada Acá sale Si hay un tornado Usted tiene que pensar esto Dígame usted ¿Y por qué cree Que en vez de pasar Las propagandas De las cosas Del país Pasan propagandas De otros lados Que dicen abajo Solamente válida Para México Panamá Porque no vale nada La plata nuestra ¿Cómo puede ser Que no haya informaciones Del exterior De Siria? No tenemos informaciones De nada Acá Lo único que se informa Es la pelea Entre esto Y el otro Y la de No sé Hay una fauna Que Calamaro Lo llamó Culos blandos De gente que comenta En internet Pero es como Una raza Nefasta Dedicada a comentar Negativamente Todo lo que aparece Y de dedicar De desearles enfermedades A los que hablan En el reportaje Pero no hay que leer eso Ricardo ¿Cómo te detenés? En ustedes Que están ahí atrás Está esto Sí Mucho amor a Miranda A Miranda Sí A Miranda mucho amor Vos tenés que decir ¿Por qué le mandas amor? ¿Por qué Miranda? Y porque los reptiloides La única manera Que tenemos de vencerlo Es dándole amor Ah ¿Viste? A ver Ese es un reptiloide A ver Un reptiloide Es un bicho Es un bicho de barriga fría Que te aplasta Aunque seas toro Siento yo que los reptiloides Son los que hicieron Que se acabe La expresión De tipos Como el mundo Rivero O como Héctor Marcó Que vivía A la vuelta De tu casa Frente a Pinar Claro Estaba la casa La casona En Ramos Mejía Bueno Este Porque Y para que ahora cantamos Con el beso Con el beso Que me diste Tenés una lara leche En todas esas canciones Del pasado Se puede mostrar Que La puta No es la viva El rocho No es el vivo Por eso dicen Pucherito de gallina Con viejo No solamente Con viejo Y el perdón Sino que dice Hoy han pasado Los años Y no tengo Calor de hogar Familia Amor Ni juventud ¿Me entienden? Muestra En las canciones Que Los vivos No son los que dicen Saco los fierros Y tal Que los vivos Son los chorros ¿Vio lo que pasó En Coronel Suárez? Sí ¿Por qué cree? Hay mucha música ¿Sabe por qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para mí? Porque hay mucha música Tropical Que atrapa a la gente La música tropical Es la que lleva A la gente A la cárcel Vamos a hacer Un censo En la cárcel ¿Quién escucha El mundo Rivero? Ah no Hay que tocar La patota Que rica La cateta Que rica Hay que rica La cachochote La mira Y se queda embarazada Y se raspajealo Abortalo Son otra gente Otro tipo De personas Trillando la fina La canción titulé Para describirme Observarles Trillando la fina Desde el norte Otra vez Al extremo sur De Buenos Aires ¿Por qué llamaste Trillando la fina A este material nuevo? Trillando la fina Para el que es de ciudad Es de recorrer la ruta No, no Para el de la ciudad Trillando la fina Es quedarse en un departamento O un ambiente Picando Picando Y que venga un puto Y te diga Me hace un pasecito Loco Trillando la fina Es Porque Trillar la fina Es cosechar La mejor semilla Que uno plantó Sin la ayuda De nadie Sin la ayuda De ningún gobierno Ni siquiera La ayuda De los padres Estamos trillando La fina ¿A qué trillar la fina? A los 50 años Beto Recién se me dio Que la gente Ustedes compren Mi concierto No era Bottom taps Que es una cosa De gente Así que vamos a ver Y dice Ay, mirá que lindo Trillando la fina No es otra cosa Que Cosechar La mejor semilla Que se ha sembrado Y que ha costado ¿No? Claro, pero Qué importa Lo que uno Venga pensando A nadie le importa Lo que a usted Le pasa Por eso dice En el año 40 Dice Mundo Rivero Le dio Manija Al Gá Cerró Con llave Y en la mesa Cuando entró La brigada Alcón Porque denunciaron A los vecinos Que había Yero A pudrición Entró La brigada Alcón Y dice Y en la mesa Quedó como una Clave La boleta Del pro De con tres puntos Es como hablaba El otro día El pardo Aquel que decía Yo dije Gil Y no me daba cuenta Que Gil Es como Hay gente que creen Que la falopa Le inventaron Redonditos De ricota Sin olvidarnos Que usted Beto Cancela Usted Usted es usted Y yo soy yo Pregunte ¿Quién es usted? ¿Quién es Ricardo Guiario? Un pobre infeliz Insistimos Escucha maestro Un pobre hombre Que dedica su vida A toda esta pavada Para ir a brindar Un entretenimiento Porque no olvidemos Que esto es parte Del mundo Del entretenimiento Dime ¿Cuántos kilómetros De ruta querido En tu camioneta Que no es una camioneta Nuevita Por lo que No, nuevita no Para nada ¿Vos elegís andar En camioneta? Son muchos ¿Por qué camioneta? ¿Por qué camioneta? Porque no me quiero mostrar ¿Sabés por qué En camioneta Beto? Porque cuando veo Gente con un BMW ¿Sabés qué creo? Que son La banda de la cheta Los que le pegaban A nuestros abuelitos ¿Qué me contás de eso? Qué raro, ¿no? Cuando veo Muchachos jóvenes En un BMW Creo que ellos Son la banda de la cheta Los que le pegaban A nuestros papás A nuestros abuelitos Eso Eso es la maldad Por lo menos Así lo veo yo Ahí aparentemente La historia Viste Es una chica Que demandaba mucho A un muchacho Que aparentemente Amaba A la chica Y quería darle Proveerla Y la única forma Que tenía Aparentemente Creía que era Robando Una cosa Atlética Porque además Quiero que hable Había una chica Ahí de Aedo Cerca de su casa Que con la argolla Mordía la pija Entonces me la llevé A mi saquería Y le digo Loca Vamos a probar A ver Y cuando volví Digo Loca Abrí la heladera Digo No compraste nada Para comer Y me dijo Loco Yo estoy Para chuparte La pija La carne picada Para comprarla vos ¿Entiendes amigo? Ahora ir a pegarle A los abuelitos Ir a pegarle A los abuelitos Para no Son otra gente Es ustedes Muchachos Yo presento Lo mío Lo mío Es macho Proveedor Lo mío Es distinto Y si encuentro Al hombre ¿Qué hace? Usted Pregunte ¿Qué hace? ¿Qué hace Ricardo? Le muerdo La pija Y la huevo Me lo meto A él A ver Arranco Porque ustedes Son ustedes Y yo soy yo ¿En mí? En mí no Jamás Habrá la idea De que pase Una chica Y porque es linda Tocarle el culo O ser un policía Que la chica Venía con un minichoro Y dice A mi hija La violaron Y mire Cómo se vestía Son otras gentes ¿Qué veo yo Al mediodía? El zorro Y la pelo Con ¿Y por qué no? Florencia de la vez ¿Por qué no? Yo lo veo Y ¿Sabés qué? Le advierto Que me agrada A mí Me agrada Que tiene dos criaturitas ¿Cuántas personas hay Que pueden Y no tienen? O dicen No Yo no voy a tener hijos Para A mí me agrada Y ayer estaba Natalia Ureiro En su programa Y desfilaban Y ¿Sabés qué? Advertimos Con mi pareja Cómo le gusta Al loco Le gusta más Que a las mujeres Ver a las chicas Desfilar Y eso no es malo Porque a Dios No le importa Por qué lado O vos coge O vos sa No importa Si sos buena gente O sos mala gente Si hay amor O si no hay amor Si no hay amor Mejor bajate ¿Te va? ¡Apa! Me duele acá Mariposa de madera Yo te voy a regalar A ver si te guardas algo Y no lo largas a volar Mariposa de alas de agua No te quieras escapar Si te busco No te encuentro Cuando te encuentro No estás Oye amigo Toma la red Vamos al río Ven a pescar Oye amiga Dame la mano Que ya es hora De caminar Hablábamos de Que era el último programa Hablábamos de Pedrito Rico Que fue un gran artista Que se marcó En la Argentina Y después Después trascendió La amistad de Pedrito Rico Con algunos periodistas argentinos ¿Te enteraste? No lo sé Lo sé por vos No Yo lo que sé es esto Cuando era niño Vi a Pedrito Rico Yo también advertí Que no era como nosotros Que era español Claro Claro pero pasó Beto Que íbamos a una escuela Paga Privada Del catolicismo Y venían Los curas Y decían Vamos niños Niñitos Vamos a agarrar el jaboncito A bañar Yo fui a casa Y le dije A mi madre Parda Le digo Los curas Son españoles Son españoles Y ella me dijo Sí Ella me tenía que haber dicho No nene Son putas Algunos Bueno Algunos Algunos también Es por eso que uno dice Algunos Esto que pasó acá En Coronel Suárez Con la periodista Coronel Suárez Gente preciosa Y gente muy trabajadora Y muy buena Y se llena la boca Un montón de periodistas Dando conjeturas Como las dieron Con el caso Benzulce Como la dieron Con el caso Candela Como la dieron Con el caso De la señora De Río Cuarto Dicen tantas barbaridades Y fíjense Que ninguno Todavía No hay nadie En cana Qué Para ser un Mal llamado Rockero Un señor El señor Del metal De la literatura Muy informado Y además No renegás Cosa que es un Clijet Del rock nacional Que ves a Florencia De la B Que ves a Amigo Que ves televisión Como yo no voy a ver A Florencia De la B Y advertir Que es una persona Que adoptó Dos criaturas Con un muchacho Con un muchacho Y se aman Como Pero como yo voy a venir acá Y no decir Que bonito Que bonito Escuchen y aprendan Gente malas Una señora En un puente De quilme De cemento Que no pudo tener familia Volvía Volvía Y escuchó Llorar Un bebé Llegó al final Del puente Y dice No puede ser Es Dios Que me castiga Vuelve Y escucha Llorar El bebé Vuelve Otra vez Y escucha Y había un policía Un chico De 20 años Muchachito Y dice Mire Discúlpeme Podrían Venir a ver A mí Pero parece Y el hombre Se asomó así Y sacó Un bebé Recién nacido Que estaba ahí En la En la raja Que existe Entre el cemento Cuando el sol Dilata Y dijo Un bebé Y estaba vivo Dígame ¿Por qué cree Que lo dejaron ahí? ¿Para qué muera? Esos son malos Esos son malos ¿Y sabes qué hizo el juez? No se la dio a la señora Esos son malos Qué grande Bueno, bueno No sé si es grande o no Así Por lo menos así Bueno, bueno A Pelusa Dejo dedicada Esta canción Sepan los que gustan De aguantarse En mi ladrido Tengo un amigo De Alvarado Y Peñarol Ese de Topacio Pizero De profesión Quien al verme En la mala Capata No me dejó ¿Quién es Pelusa Al que le dedicás El tercer tema Creo que del disco Pelusa Y ahí lo dice No deja mucho espacio A la imaginación Un amigo que me ayudó Cuando me vean la mala Pizero de profesión Un amigo de verdad Mal hablaría de mí Después de lo que aconteció No cantarle a él Un día me gustaría Hacerle una canción A usted Y dice Beto Cacela Beto Cacela ¿Por qué no? Si es un amigo Que me ha tomado Si podemos transitar Me ha tomado en cuenta Y que diga Un amigo Me tomo en cuenta Y me llevo al cable A cantar Se llama Beto Cacela Pija parada Vamos para allá ¿Por qué no? Es mostrar Quien es uno Un poquito más la composición Con todo respeto Mi querido amigo La pija parada No, ¿no? Pija muerta Aparte no sé Si me gusta la melodía Ricardo puede hacer Cosas mejores Yo sé que a vos Te gusta más Por ejemplo Lo sé Hay personas que vienen Y dicen Y yo digo No Lo mejor del país Es María Marta Serralima Y dice Amor Amor Aparte Escuchen Que te pinta De cualquier De ahí Chorearon los otros Pintarse la cara Escúcheme Aparte Beto Mirá de la canción Que te acordás Escúcheme Beto Fíjense que Maravilla Martínez Fue al Cisar Pala De la Vega Una vez en la vida Marte, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo Está Nuestra amiga María Marta Cantando ahí Sí Es cierto Creemos que Que otros son los vivos Sí, sí, sí Seguiste las alternativas de Maravilla Te pasó de largo El boxeo no te gusta Nunca hablamos Del tema Escucha, hay una canción De Mundo Rivero Que dice Y él dice Le voy a explicar Tengo dos neuronas Una La uso Para respirar Y la otra Para pensar Entonces dice No vas al cine La carrera No te gustan No sabes Desde la fusta Nunca tomaste un whisky Un vino Un semillón ¿Conoce usted esa? Sí, me acuerdo Bueno Este ¿Cómo no voy a ver yo La pelea de ese muchacho? Yo vengo de Héctor Marcó Que hizo la canción Segundos Afuera Y me indigno al ver Que hay diez programas En la televisión De De boxeo Y nadie Pone como fondo La canción De Mundo Rivero Segundos Afuera Ah, no se les ocurrió Miles de canciones ¿Eh? No se les ocurrió No No, vienen Vienen de reptiloides Ah, de reptiloides Claro Bicho de barriga fría Sí, sí Que te aplastan Que sea toro Segundos Afuera Este El gol argentino Hay un montón De programas De fútbol Y ninguno Ponía la canción Y decía Fútbol, fútbol, fútbol La verdad que es Es vergonzoso Para mí, ¿no? Esa es de Manu Chao ¿Eh? Esa canción Es de Manu Chao ¿Cuál? Fútbol Que la dedica Maradona Ya Claro Y también están los viejos Dice Manu Ah, sí Sí, bueno Yo la que le hablo Es de antes De Maradona Y dice Antes de Maradona Es la canción Y dice La hinchada Malpita Del fútbol Del plata Dice De un pie Sin botín De un pibe La huchita De un barrio De lata Por eso El suburbio Lo ampara En un tin La hinchada Te aclama Campeón De campeones Mi blanca Y celeste Cazaca Inmortal Un hurra Muchacho Para los que hicieron Honores Silencio Muchacho Por los que no están Qué bien No